Música Vamos a asumir la dirección del Tribunal Federal de San Vicente de Rojo Quiero agradecer al Presidente Luis Abinader por la confianza de la Comunidad del Departamento del Centro Nacional de Salud Mario Lama por su alta distinción Estoy consciente de la responsabilidad puesta en nuestras manos La cual asumo contando con el concurso de todos los niveles médicos, enfermeros, técnicos, personales, administrativos y personales Porque sin el concurso de todos es una visión imposible realizar el trabajo que demanda la circunstancia en el hospital De complejidad con el nuestro hospital regional de hospitalarios de San Vicente de Rojo Este será un trabajo de equipo Juntos diseñaremos las estrategias y los planes en general Y para cada departamento conforme a las directrices Basada por el Servicio Nacional de Salud La Regional de Salud Y la Provincial de San Vicente de Rojo Y la Provincial de San Vicente de Rojo Llaves de México, Expermeda, Servicio, todos en general Todo el apoyo que sea necesario al doctor Rafael Mieses A la doctora Caminieri y a todo el personal administrativo El cual queremos dar un nuevo giro a partir de hoy a este hospital ¡Gracias!